muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con san simón hoy estamos haciendo la preparación para un trabajo de aborto ya tenemos hecha nuestra barriga que la hemos trabajado con las cenizas de la foto de la persona tenemos el hígado como lo vemos y tenemos la simulación de un bebé acá ya como ven esta es la simulación de la criatura en gelatina que tenemos a nuestra embarazada porque este es un trabajo que lo ha mandado una clienta pues ya saben en la mismo cuento el mismo todo que el amante se embaraza para nada más mantener a la criatura al hombre a su lado aquí como vemos ya esta es una preparación que tengo porque ya hice unos tres de estos ahora esto lo monto a youtube para que tengan una idea de lo que se trabajó en los otros rituales de aborto ok aquí vamos a hacer la barriga que donde vamos a meter nuestro hígado o nuestra carne blanda de la barriga de la mujer vamos a poner nuestra carne dentro de la barriga ya ven que esto es un molde donde tenemos metido a la criatura aquí vamos a encender nueve velas negras con el decreto vamos a ponerlo aquí con el decreto de lo que se va a trabajar la foto de la persona en embarazo estos son trabajos que se van a velar con nueve trece veintiún velitas negras vamos a voltear la foto de la mujer embarazada para que la pongamos dentro de nuestra barriga lo hacemos en ceniza porque esto es un trabajo que luego vamos a estar echándole las aguas de destrucción yo ya se lo mande a mi clienta el prevideo muy importante que quede ahí vamos a poner la parte de nuestra criatura acá adentro porque de aquí es donde vamos a empezar a romper fuente a romper lo que hay en ese estómago aquí como lo ven a ver si lo pueden ver acá aquí tengo vamos a ver la forma del bebé que es una gelatina donde el agua que se usó es agua sucia ahora sí vamos a poner a tapar nuestro estómago no tienen que hacer este trabajo en su casa les vuelvo a repetir lo que ya siempre les digo estos trabajos no son para que ustedes lo hagan en su casa aquí tenemos la forma de la barriga de la mujer se van a prender las nueve velas con aceite de destrucción o arte negro cada vela va con un decreto para romper o cortar el embarazo aquí va a ir lo que pedimos cuando se enciende así es porque puede haber protecciones cuando se encienden con furia pueden haber protecciones para esa criatura que sólo lo sabemos cuando se está haciendo el trabajo esto lo vamos a revolver con sal negra y vamos a hacer la la velación después que es lo que estamos decretando entonces vamos a poner nuestras nueve velas alrededor de nuestra barriga y a pedir que esta criatura no vaya a nacer las otras nueve velas van a ser velas al volteo se van a voltear por si tiene alguna protección que se voltee el trabajo 2, 4, 5 tiene que ir alrededor de la criatura tiene que ir alrededor 2, 4, 6, 7, 8, 9 2, 4, 6, 7, 8, 9 2, 4, 6, 7, 8, 9 2, 4, 6, 7, 8, 9 2, 4, 6, 7, 8, 9 hay mucho que pudieran estar haciendo en protecciones vamos a tratar de llegar hasta lo más intenso posible del aborto pero aquí hay mucha mucha protección mucho coraje mucho odio mucha lágrima y vamos a abrir un hueco y pondremos por donde vamos a provocar el aborto esto no me escriban diciendo que si usted está embarazada esto lo puede hacer para usted mismo porque no vamos a echarle sal de destrucción con tierra de cementerio esto lo vamos a dejar hasta que este producto que utilizo se seque y se haga una piedra ok y aquí es donde vamos a estar punzando si lo logran ver vamos a estar punzando hasta lo más hondo donde está la carne para ir provocando los dolores en este embarazo esto no se termina aquí esto se va a estar usando todos los días algo algo está haciendo esta mujer probablemente velas amarillas parece como la caridad del cobre protecciones para que esta criatura ya cuando hemos terminado aquí yo tengo listo lo que es el bebe pero ya lo tengo con las aguas esto se hizo una gelatina con aguas sucias del cementerio por eso se ve un poquito feo porque este está con cosas sucias del cementerio la flora el agua de flores de cementerio sucias que son las que utilizamos todo para provocar el aborto este es un tipo de aborto que vamos a estar velando y tirando este embarazo y ya no haya nada más en ese vientre y aparte de eso vamos a secar el estómago por eso es que se seca el producto que pongo aquí tiene que estar seco y esto ya derramado con todos los malos olores que va a salir de la carne para trabajar ese estómago así que si tú no quieres que te hagan un trabajo de estos no se embarace del hombre ajeno no provoque dolor a otra mujer no destruyas el hogar de una pareja solamente por capricho suyo así que este trabajo no lo pueden hacer en casa no me manden a decir qué es lo que necesitó necesita para hacer este trabajo porque no doy las indicaciones porque no explico que le puse adentro porque no le indico lo que es lo rojo porque todo esto va a quedar así ya todo esto vamos a ir limpiando y tirando porque esto es todo lo que va a sacar la mujer de adentro suciedad infección todo lo malo que le puede provocar a la criatura para sacarlo de una vez y para siempre de ese vientre así que si quieren un trabajo como este pueden pedírmelo estoy en los Estados Unidos al 1 2 0 3 5 0 9 0 8 13 para que se contacten conmigo para cualquier pregunta que necesiten hacer acerca de este trabajo de aborto que tengan muy pero muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente video no 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 no